Y sigamos así todos Para que tuve un cariño que solo me hizo sufrir Ella me dijo que me amaba y todo era falsedad Sin darme cuenta yo le entregaba todo mi corazón Hasta que un día sin explicarme se fue para no volver Donde tu estés espero que seas feliz No te guardo rencor del mal que tu me has hecho Donde tu estés espero que seas feliz Yo se que sufriré pero te olvidaré Ahora sé que tu nunca me quisiste Pero te olvidaré Para que tuve un cariño que solo me hizo sufrir Ella me dijo que me amaba y todo era falsedad Sin darme cuenta yo le entregaba todo mi corazón Hasta que un día sin explicarme se fue para no volver Donde tu estés espero que seas feliz No te guardo rencor del mal que tu me has hecho Donde tu estés espero que seas feliz Yo se que sufriré pero te olvidaré Creando éxitos Max Cardinal Max Cardinal Gracias.